Bueno, de esta manera nosotros nos retiramos del lugar, pero comenzamos un nuevo video. Aquí andan ya comenzando el cordón cuneta, ya hay un par de videos de lo que venimos a hacer acá, de lo que venimos a ver y a compartir con ustedes. Pero ahora nos vamos a desplazar hacia el sector, el punto B por así decirlo, donde hay otra actividad, que ya anteriormente vieron ustedes lo que se está haciendo, pero igual vamos a llevar un par de imágenes para ustedes. Fíjense que aquí esta entradita es nueva, porque aquí había quedado bien alto el bordo, la entrada había quedado a esta altura, entonces las personas tuvieron que cavar ahí y hacer una entrada provisional, para mientras este, bueno que eso así va a quedar de todos modos, porque este es el nivel de la calle, o sea ahí lo que tienen que hacer ellos es echarle cemento a la entradita, para definir las gradas, para que queden bonitas. Esta calle igual, me imagino que la máquina tiene que bajarle un bocado ahí, porque es calle de la colonia, pero como son las últimas casas de la colonia, está bien descuidada la calle, pero antes de que rompieran acá la calle, que están trabajando los deladón, esto quedaba al nivel de esta, o sea esa quedaba al nivel de esta, entonces los vehículos de la colonia, unos entraban por allá, iban a rodear la colonia y bajaban por aquí, o algo otros entraban por aquí, los de aquí, obviamente aquí entran y salen, pero hoy con este desnivel, que son alrededor de un metro, uno veinte por ahí, o sea esto quedó, sin poder transitar, deshabilitado, entonces por eso es que han nacido, maleza y ha crecido bastante, van a trabajar a la montaña, a los regadíos, va pues, van a los agricultores, vamos a ver hasta donde podamos llegar, va grabando, voy a grabar tu caída, me da la mano ahí, dale la mano a la cara de banano, dale la mano al banano, dale la mano al caído, dale la mano al caído, ah no, para que bobo, un solo, no vayas que se derrumba esa esquina ni alores, ni alores, estoy diciendo que un solo, ya viera caído el puñito gente, ya estuviera ya, costadito, cabal, fíjense que aquí es una quebrada, que solamente hay agua en invierno, quiero enfocar debajo del puente, uy, me pasó un murciélago, ese es el puente de la San Jorge, acá como les digo, donde vamos ahorita, es un sanjón, así lo conocemos, la comunidad, lo conoce como el sanjón de la San Jorge, es que de aquí para acá, de aquí para acá, a la derecha, es la colonia, una lotificación, que se llama San Jorge, vamos a avanzar lo más que podamos, sobre esta quebrada, vamos a ver si estuvimos ahí con la ganía de la dieta, que ya nos contaron, que el día de ayer, se fue para la feria, en San Salvador, ayer fue el último día de fiesta, y ella pues tuvo la oportunidad de ir, nosotros nos fuimos, 4x4, de repente nos volvemos, uno por uno, a las 10 de la mañana, porque es ahora, podemos pasar, con la cámara, claro, que si dijimos que somos 4x4, un dólarito, y entonces pues, voy aquí, que saben que huevo, gracias, de nada, un dólarito, un dólarito, nosotros a veces, cuando queremos balas de bambú, aquí venimos a comprar, les decimos a los vecinos, que nos vengan, que tan lejos está, donde vive la niña de la dieta, no, 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 no creo que pase, no, es aquí donde vive la niña de la dieta, no, no, es del puente, seguro que no es, bueno, nosotros hasta aquí vamos a llegar, no, no, no se puede pasar, no, 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 y es de cemento, aquí, aquí también está en una escalera, bien, porque no es la champa, donde hace pampeluz, no, no, pensé que aquí, lo que dice, es una champita, pensé que ahí hacía pampeluz, y aquí está, un charco grande, el agua está sucia, con jabón y heces y todo lo demás, porque la gente que tiene baños lavables, muchas veces no hacen fosas, sino que los experimentos no tiran hacia, hacia estos lugares, así, si, hay gente que, sin cochina, así de que nada, tenemos que devolvernos, porque no hay paso, estas varas de bambú son buenas para muchas cosas, o sea, la utilidad que se le da, es este, es bastante grande, y acá en el sector, casi no hay vara de bambú, es raro los que, los que la cosechan, los que la tienen, y obviamente, pues el que tiene, vende, si uno tiene necesidad de comprar un par de varas, viene y le dice al dueño, ven dame un par de varas, que las dan baratas, no sé, como cuánto, puede costar una vara de, dólar, voy a venir a comprar varas con pelusas, porque pelusas utiliza varas, y la venden a dólar cada vara, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, para salir de aquí, del puente, de la zanja, y voy a portar una vez más el puente, el anillador estuvo punto, a punto, de chucufluco, de chucufluco, de chucufluco, de chucufluco, de chucufluco, de chucufluco, tranquilo, 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 ¿ya vio a quemar, pañalos? una sola carrera, una sola carrera, y de allí, un solo salto hasta allá, pongámosle nerviosa, para que, de todos modos, está grabando, vamos a grabar la carrera, vamos a ir a lograr ahí, un solo salto hasta allá, no se vaya a poner en la orillita porque sabe que se desborda voy a darle la mano pero parate bien que te va a llevar a vos también y que yo salía más patango que ustedes dos que se caiga voy a darme la mano que de trabajo así me hacía se le boronó donde me apareció como le hacía vaya a los de san vicente aprovechen aquí anda la carnita aquí anda la carnita mire a dos por el dólar gente de san vicente aquí está la cachava se los llevamos no es como van a ir voluntariamente porque mi mamá les dijo váyanse para el molino los dos así les dijo mi mamá váyanse para el molino aquí no los quiero ver no por allá tiré una la voy a tren es que una lancita ya ya va pues este chile es mentira mira como corre no pero los brazos mira como lo lleva no recogerlo este huevo este huevo así es burlito jajaja este huevo y no se ha cambiado calzón desde antes no el mismo calzón anda y ese es el que se le llenó de lodo y la ropa de a días anda esa misma ropa si se llenó de lodo ese día y no se ha cambiado ya vamos a fregar a Wibu muchas Wibu desde cuando andas en el calzoncillo desde ayer seguro ese calzoncillo tiene más de una semana ese es el mismo ese es el mismo que andabas el viernes el sábado y la camisa con el short de cuando andas desde ayer mismo ah bueno vamos a creer vamos a reproducir los videos anteriores vamos a ver un carro condado vamos a ver este la el proceso de otros imagino que otros 50 o 60 metros por acá ya han de haber regado el cemento si tiraron cemento ya lo han de haber regado hay carros que hacen la espondilla el pito de vacas ajá mmm 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 brincava como el niño ayer cuando aquí la retroexcavadora ya anda como terminando de nivelar supongo deduzco me imagino que ya tiraron el cemento o tal vez no ya la vamos a preguntar oye oye don George ya tiraron el cemento ya casi ah pues ya casi ya casi ya de allá venimos ya de allá el puente no hombre quisiéramos que se caiga el puente pero no se caiga para que lo haga nuevo le ponemos dinamita no jajaja ay que tenido bueno bueno vamos a ver si entramos a la tienda compramos un jugo o algo así pero va a ser en el siguiente video salud no 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 no